muy buenas mi gente de youtube están y soluciones que te habla fíjate bien tenemos esta bomba nos acaba de llegar esta bomba esta bomba yo estuve donde la clienta porque ella me decía que cuando la conectaba para succionar agua la bomba cuando llegaba el agua allá al tinaco ya lo usa para llenar un tinaco y está conectada hacia la tubería del acueducto de la calle de la calle la bomba se notaba una pérdida de presión cuando llegaba el agua allá arriba cuando iba saliendo el agua entonces yo le hice ciertas pruebas a la bomba le hice prueba de succión le hice prueba de fuga todo eso le hice la bomba no muestra nada de eso fíjate bien esa bomba ella me dice que la llevó a reparar a un lugar le cambiaron rodamientos le cambiaron también sello mecánico y yo probé todo eso y vi que todo estaba bien y te voy a mostrar lo que hacen algunas personas que no se debe de hacer en este tipo de bomba esto es una bomba pedrola pintaron de verde se la entregaron mira como la pintaron muy bonito muy bien el trabajo pero hubo un problema y cuál fue el problema le colocaron doble o ring en la tapa frontal y la tapa trasera quería compartir esta experiencia contigo por si acaso tú lo haces no lo hagas porque el doble o ring como lo colocaron doble o ring porque colocaron doble o ring porque la turbina o impeller se desbalanceó se dobló y que sucedió ahí que cuando intentaban ajustar la bomba por los tornillos de la tapa delantera la bomba que se pegaba y el eje rotor no giraba entonces le colocaron doble o ring para que se separe un poco más y que provocaron con eso con separación una pérdida de presión en nuestra bomba y porque porque se separa más entonces que sucedió ellos al separar la bomba un poco más la separar el impeller de la tapa frontal un poco más se separó más o menos casi un cuarto de pulgada un octavo pulgada más o menos un octavo de pulgada y dejó mucho espacio demasiado espacio y te quiero mostrar el trabajo que hicieron aquí entonces voy a desarmar la bomba en la parte delantera tengo estos hierritos aquí para que tú hagas el trabajo que hicieron son situaciones que se presentan día a día en nuestras bombas y muchas veces tomamos decisiones equivocadas este tipo de trabajo no se puede hacer en este tipo de bombas y te voy a aplicar porque o sea que hay una pérdida de presión la bomba cuando va subiendo el agua o jalando el agua hacia arriba o impulsando hacia arriba la impulsa con menos presión ya está bien mira cómo ya se mira cómo ya se separó y te quiero explicar qué sucedió aquí esta turbina está desbalanceada ya la habían sacado ya está no tiene mucho mucha está muy ajustado entonces fíjate bien esta turbina está desbalanceado torcida que pasa que al entrar aquí al separar la más porque tiene doble o rin le pusieron dos o rines juntos se separa más de la tapa frontal cuando el agua entra encuentra más espacio para pasar menos presión cuando el agua entra aquí aquí la turbina está más separada de esta parte aquí menos presión hay menos presión menos presión porque porque eso lleva el espacio que lleva y más o menos casi de un milímetro medio milímetro casi mente de separación entre esta parte y la turbina o imperio entonces te voy a mostrar aquí voy a la bomba de en esta posición y te quiero mostrar el trabajo que hicieron aquí un o-ring y ese o-ring no es el que lleva esta bomba esta bomba no lleva ese o-ring este o-ring lo lleva te voy a mostrar también el otro ring que le pusieron aquí mira lo estoy sacando también lo voy a sacar los dos fíjate bien mira el trabajo que hicieron la separar un poco más como la turbina estaba torcida o está torcida entonces con eso no no rozaba no pegaba no sé la bomba no se trancaba y funciona y tú la veía funcionó perfectamente bien pero hay una pérdida de presión por esta situación por la separación que provocaba aquí esto se echaba más adelante dejaba más espacio cuando el agua llegaba aquí la funcionaba con menos presión yo lo que voy a hacer en esta situación en este caso es cambiar la turbina porque está torcida y voy a colocarle el o-ring que si lleva que es un o-ring casi de medio milímetro tiene como medio milímetro de espesor estos o-rings son de una bomba de otro tipo de bomba que lo trae fíjate bien esta bomba es una bomba trooper y trae un o-ring un poco más grueso con más espesor pero este esta bomba le colocaron dos o-rings entonces no se debe hacer este trabajo este es un trabajo mal hecho que la bomba te va a trabajar muy mal en la parte de sución que la parte más importante de nuestra bomba porque aquí es que está todo que la bomba tenga buena presión entonces voy a colocar aquí esto y mira mira bien estos son los dos o-rings que tenía fíjate bien mira la diferencia que hay entre uno y otro este este es el que uno lo que estaba colocado fíjate bien y mira el que yo voy a colocar fíjate bien ese más tiene menos menos espesor y este tiene más espesor porque depende el tipo de bomba el fabricante le colocó en los rin que llevo la pieza que lleva no no puedes alterarla porque vas a perder vas a provocar que tu bomba pierda presión entonces qué voy a hacer voy a colocar mis dos o-rings que tenía esa bomba tengo un rin dañado el otro está bueno lo voy a guardar por ahí este principalmente para un trabajo futuro en un tipo de bomba como esta tipo trooper puede ser también una bomba recefull se lo puedo colocar porque uso un rin poquito más más amplio o de más espesor pero voy a colocar esto aquí y voy a colocar mi o-rings que lleva si te pudiste fijar cuando estaban colocados los o-rings la tapa aquí dejaba más espacio aquí un poco más despacio por eso me di cuenta de que hay un mal trabajo aquí la quise traer aquí quise compartir esta experiencia contigo porque para que tú veas este tipo de trabajo que hacen y no lo hagas para que tu bomba tu bomba te quede bien no puede hacer este tipo de trabajo entonces aquí tengo una turbina que tenía guardada por aquí hace tiempo se la voy a colocar una turbina nueva cuando cambiamos sello mecánico el rodamiento hace un tipo de trabajo es bueno es es preferible cambiar la turbina y ponerla nueva entonces la tengo aquí aquí tengo un niplecito de media le voy a dar un golpecito por aquí al pasito no le podemos dar muy duro al pasito hasta llevarlo hasta donde va ya la tengo colocada le coloqué su o-ring que lleva voy a proceder a colocarle su tapa frontal los tornillos y un poco fíjate bien como ajustó la bomba, mira como llegó la bomba la voy a acercar un poco para que tú veas, mira como llegó la bomba anteriormente tenía una separación si miras, si vas mirando el video y lo ves al inicio, te das cuenta de que había una separación aquí de más de un octavo de pulgada ya no lo hay, fíjate bien, nuestra bomba está perfectamente bien, acoplada turbina nueva o ring correcto bien, yo le voy a hacer una prueba de succión con un envase con agua para que tú veas como nuestra bomba va a trabajar ok mi gente de youtube, vamos a hacer una prueba de succión a ver como está la bomba, a ver como no quedó esta bomba quedó ya perfectamente era un problema que tenía aquí le colocaron dos o ringes entre la tapa frontal y la tapa trasera donde se alojan los rodamientos, sello mecánico y entre el rotor entonces, el eje rotor fíjate bien, ya yo cambié la turbina porque esta turbina está desbalanceada siempre que hacemos un cambio de rodamientos sello mecánicos te recomiendo que cambies tu turbina si tu bomba es como esta bomba es una bomba pedrola la pintaron lleva un o ring más fino si es tu lleva un o ring un poquito más grueso entonces nunca le coloque dos o rines porque vas a provocar que la bomba pierda presión que la bomba pierda la presión al sucionar el agua te va a alar el agua pero te la va a alar con menos presión vas a tener una pérdida más o menos de un 5 a un 10% cuando estés jalando agua entonces vamos a evitar estas situaciones quise compartir esta experiencia contigo voy a probar la bomba la vamos a prender y vamos a ver como ella succiona fíjate bien mira como está esa bomba mira la presión mira como el agua gira y la presión que tiene esa bomba ahora entonces gracias por llegar al final del video y no olvides suscribirte a tu canal Dani Soluciones